¿Qué tal que yo salga por esa puerta y le cuente a mi padrino que tú quieres matarlo? Bueno, en realidad sí puedes hacerlo, pero ¿te conviene? ¿Eh? Ah, tú ya lo sabes. Tú eres el favorito del papi Tiberio. Así que, bueno, pues yo creo que tú y yo nos podemos ayudar mutuamente. Nos complementamos. Nos podemos ser muy útiles el uno al otro. ¿Qué quieres? ¿Matar a Lola? ¿Eso quieres? ¿Por qué no me hablas con la verdad? Háblame con la verdad. ¿Qué es la verdad? Sí. Odio a Lola Volcán. Pero eso no es todo. Temo por la vida de mi marido. Hace demasiadas preguntas, Ángel. Se quiere hacer cargo de la empresa. Está revisando documentos, libros. Es cuestión de tiempo para que se entere de toda la verdad. Y cuando eso pase, Tiberio lo va a matar. Qué vulnerable resultaste. Tú que aparentas ser tan frívola y con una cabeza fría. No. ¿Quieres a tu marido? Estás enamorada. Yo estoy de acuerdo contigo en una cosa. Tu marido. Desde hace mucho tiempo huele a muerto. Pobre. Ya firmamos los papeles de la sociedad. Ya Ángel y yo estamos invirtiendo nuestro dinero. Los decoradores están arreglando el local, montando los aparatos de gimnasia. Andrés, yo no voy a echar para atrás el negocio. Ni pienso perder lo invertido. Entiéndeme. Es mi sueño. Voy a tener el gimnasio de mis sueños. Y no voy a echarlo para atrás por... Por tu suspicacia. ¿Suspicacia? Lola. Mira. Ya invertiste dinero. Ya comenzaron a montar el gimnasio. Eso lo puedo entender. Solo prometenme una cosa, por favor. Quiero que estés atenta sobre lo que digas, sobre lo que hagas, sobre lo que piense este ángel. ¿Sí? Ok. Y trata de no casarte con él, por favor. ¡Idiota! Tenías mucho tiempo sin llamarme así. Ya lo extrañaba. Y tú tienes mucho tiempo sin llamarme Salamandra. Siempre los sentimientos están ahí. Créeme. Andrés. Dejémoslo así. ¿Qué me vas a decir? ¿Que le tienes miedo al destino? Sí. ¿Qué? Sí, Andrés. Me han pasado suficientes cosas malas en la vida como para tenerle miedo al destino. Le tengo miedo a eso, a mi mala suerte, a Débora Noriega, a Tiberio Guzmán. Pero sobre todo a que mi mamá esté muerta. Tengo una hija, Andrés, y desde que la tengo no duermo pensando en que algo malo le puede pasar. No solo a ella, a ti, a los míos. Te lo juro, Andrés, tengo miedo. Mucho miedo. Laura, tenemos una hija. Y yo tengo miedo por ella, por ti también. Porque si seguimos sin tomar una decisión, nunca vamos a poder cumplir nuestros sueños de envejecer juntos. Yo te amo. Te amo y a pesar de todo seguimos siendo los mejores amantes del mundo. Ya me tengo que ir, tengo que estar con la niña. Que estés bien. Gracias. Oye, ¿este doctor no piensa verte? Ya, ya me revisó, Andrés. Bueno, ¿qué te dijo? Hijo, parece que hay un donante de córneas. Pronto me van a hablar para hacerme el trasplante. ¿Qué te hace pensar que asociarte conmigo es mejor que tu sociedad con mi padrino? Bueno. Es fácil hablar contigo. Eres hombre de negocios de mi misma generación y no te interesa ser un mafioso de películas, sino llenarte de dinero. Así que bueno, eliminamos el estorbo de Tiberio y cada quien hace con su vida lo que sea para ser muy, 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 muy feliz. ¿Qué tal? ¿Tú matas a Lola Volcán y te quedas con tu florero? Con tu hermoso marido. ¿Y tú te quedas con los negocios, el poder de Tiberio? ¿Qué dices? ¿Hacemos el trato? ¿Qué te hace pensar que voy a traicionar al único papá que he tenido en la vida? ¿Qué? 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 No, 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 no. Lola, no te voy a hacer daño. Tranquila. Tranquila, fiesta. ¡Ruto! ¡No me dores! ¡No me dores! ¡No me dores! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Sabes qué voy a hacer? Primero, lo primero ahora que recupere mi vista, hijo. Bueno, supongo que seguir buscando a Soledad, por supuesto. Claro. No, pero además me voy a pasar un día entero viendo a mi nietecita, Isabelita, que ha de estar en oro. ¿Qué pasa, hijo? Ese es el carro de Lola. Dijo que se vio para la casa y el carro sigue ahí. Bueno, ¿no se habrá quedado para saludar a Sofía? No, no, no. Ella estaba muy nerviosa por la niña. Algo está pasando, papá. Lo siento, estoy seguro. Pasa. Pasa. Pasa, que nadie te va a hacer daño. Tú me mandaste llamar. Y aquí estoy, Lola Volcano. Supongo que no necesito presentación. Así es. No necesita presentación porque sé perfectamente quién eres. ¿Ah, sí? ¿Quién soy? ¡Tiberio Guzmán! ¡O Carlos González! ¡O cómo se te hará la gana de llamarte! ¡No eres más que la desgracia en mi vida y en la de mi mamá! Tú eres mi papá.